A casi 63 años de la fundación de los CDRs, la organización ratifica su capacidad movilizativa, unidad en defensa de la revolución desde el barrio. Expresión de ello fue el análisis realizado en la primera asamblea provincial, décimo congreso, efectuada en Granma, provincia vanguardia, presidida a la cita por Yanay Sikaponápoles, miembro del comité central y primera secretaria del partido en la provincia y Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de la organización. Los delegados a la cita expusieron cómo el proceso ha permitido dinamizar las estructuras de base a partir de una mayor integración y liderazgos en cargos de los jóvenes. Se instó al realizar la labor de prevención diferenciada y sistemática con ejemplos en la solidaridad ante la COVID y las recientes lluvias donde fueron protegidos vecinos como familias. Los cederistas donaron vestuarios, alimentos, entre otros artículos. Los presentes argumentaron formas más creativas para lograr la vigilancia revolucionaria más allá de la guardia cederista. El héroe de la República, Gerardo Hernández, explicó que en cada cuadra hay características diferentes y objetivos sociales y económicos que cuidar. Por ello, las acciones deben ser diferenciadas y exigen creatividad. Como parte del proceso, fueron elegidos los 35 delegados al Congreso a celebrarse en septiembre próximo. También, el Comité Provincial y el Secretariado, donde se ratificó a Yanis Leidy Ramírez Rosales como coordinadora. El encuentro permitió reconocer organismos destacados en el trabajo conjunto y municipios que se distinguen. Los CDRs son una célula decisiva en la comunidad para defender la revolución de la que el pueblo es protagonista y beneficiario. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.